ok hello everyone bienvenidos de regreso a su canal de youtube y bienvenidos a este vídeo bien bien interesante del día de hoy como ustedes saben estamos estoy grabando una serie de vídeos relacionados a power system stability y uno de los tópicos dentro de power system stability es el tópico relacionado con modal análisis y para el modal análisis uno de los aspectos sumamente importantes es poder efectuar la representación en el espacio de estado de los dispositivos de control y los dispositivos y los otros dispositivos de potencia dentro del sistema entonces el día de hoy les traigo un vídeo sumamente corto que lo que pretendemos es explicar cómo construir el modelo de el espacio de estado de un sistema de citación muy simple entonces antes que comencemos por favor este sepan y entiendan que todas las opiniones emitidas en estos vídeos solamente pertenecen a mi persona y en consecuencia yo soy el único responsable de igual manera estos vídeos típicamente están acompañados de material instruccional por favor visite mi repositorio en researchgate para mayor información de igual manera muchos de mis vídeos están relacionados con modelación y simulación y esos modelos de simulación típicamente se encuentran ubicado en mi repositorio de github en tal sentido los invito a que visiten el repositorio en github de igual manera si están viendo este vídeo es porque están viéndolo en youtube si el vídeo les parece de su agrado por favor dejen algún tipo de comentario o suscríbanse al canal y finalmente si quieren estar actualizados en las cosas que están pasando en los sistemas eléctricos de potencia moderno lo que estamos haciendo investigación y desarrollo y creación de tecnología e innovación por favor suscríbanse a mis redes sociales twitter y linkedin bueno pasemos a negocios pasemos al tema del vídeo de hoy el vídeo de hoy está dedicado a presentar lo que es la modelación en espacio de estado de un sistema de citación muy sencillo y antes que nada vamos a comenzar con un poco de repaso sobre lo que es la modelación en espacio de estado ya ustedes deben de recordar que los sistemas dinámicos pueden ser representados por un conjunto de ecuaciones diferenciales y esas ecuaciones diferenciales pueden ser representadas en lo que uno llama el espacio de estado el modelo de espacio de estado entonces la representación que ustedes ven aquí x punto igual a x más b por u y y igual a c x más u es fundamentalmente lo que nosotros llamamos un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden las primeras y un conjunto de ecuaciones algebraica el segundo conjunto de ecuaciones a nosotros nos interesa efectuar la representación de un sistema lineal invariante en el tiempo utilizando este tipo de ecuaciones porque en un sistema lineal estas ecuaciones representan ecuaciones de estado homogéneo en las cuales si nosotros tenemos una entrada 0 entonces la solución de la salida la solución de la salida siguen la forma k exponencial al landa t donde landa donde landa es fundamentalmente fundamentalmente el el parámetro que define como el sistema oscila naturalmente y la forma en que oscila este 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 específico elemento este específico exponencial es definido es definido por lo que nosotros denominamos por lo que nosotros denominamos los auto valores los auto valores de la matriz de estado con esto lo que quiero decirle con esto lo que quiero decirles es que cuando nosotros estamos realizando la modelación en estado es porque nosotros estamos interesados en conocer cómo va a oscilar el sistema durante una situación y eso viene determinado por los auto valores por los auto valores de la matriz de estado entonces debemos entender que los auto valores son un indicador sumamente importante porque ellos definen la dinámica del sistema entonces dicho esta pequeña introducción nosotros lo que tenemos que recordar y es importante que lo sepamos es que la matriz de estado es sumamente importante para lo que es el análisis de pequeña señal pues los auto valores de esa matriz son los que nos van a definir como el sistema oscilar entonces en este ejemplo que les traigo en este vídeo del día de hoy lo que vamos a hacer es derivar la el modelo la representación del modelo en espacio de estado y el sistema que vamos a estar modelando en el espacio de estado es fundamentalmente lo que es un sistema simple de excitación para ser sincero este ejemplo ha sido ha sido tomado de lo que es el libro power system oscillation del gran autor graham rogers graham rogers escribe uno de los documentos que en mi opinión es uno de los mejores para lo que es el análisis de pequeña señal y en el capítulo 3 lo dedica exclusivamente a lo que es el model analysis of power system y entonces en ese capítulo número 3 se presenta parte del ejercicio que voy a estar realizando en el libro van a poder encontrar en forma simple sin mayor explicación lo que es este ejemplo sin embargo aquí en este vídeo vamos a tratar de hacer en forma pedagógica y en forma sencilla el entendimiento de cómo crear la representación del modelo de estado de este sistema y entonces el sistema que tenemos es un sistema muy sencillo si ustedes se dan cuenta este es un sistema de excitación por tanto aquí tenemos mediciones que vienen del voltaje en terminales tenemos una referencia de voltaje estas dos señales son la entrada del modelo las entradas del modelo son la medición de voltaje en terminales aquí en el extremo izquierdo en la parte superior lo que es la señal de voltaje de referencia y la salida perdón este sistema tiene una sola salida y es una salida que representa el voltaje aplicado al devanado de amortiguamiento en el medio entonces tenemos primero una función de transferencia de primer orden lo que nosotros llamamos un la controller que es fundamentalmente para representar las constantes de tiempo asociada a lo que es el transductor de voltaje luego aquí tenemos un lazo de control cerrado este es un control realimentado donde tenemos una función de transferencia que se suele llamar la lead lag que funciona funcionalmente tiene un cero y un polo esto es fundamentalmente usado para representar lo que se denomina una reducción transitoria de ganancia por otra parte tenemos aquí otra función de transferencia de primer orden que es fundamentalmente utilizada para representar lo que es el amplificador de salida el amplificador de potencia de salida de la excitatriz y en el lazo de realimentación tenemos otra función de control que tiene un cero y que tiene un polo en el denominador y esto fundamentalmente para modelar lo que es la realimentación de salida transitoria entonces cómo vamos a empezar a efectuar la modelación en espacio de estado bueno lo vamos a hacer paso a paso si ustedes se dan cuenta aquí se han indicado un número 1 2 3 y 4 la idea inicial de la modelación en espacio de estado es descomponer el problema complejo dentro de un pequeño grupo de pequeños problemas entonces en particular lo que vamos a hacer es primero modelar esto lo que es el voltas traducir luego efectuar la modelación de esta función de transferencia que es el amplificador de potencia de salida de la excitatriz luego lo hacemos con la ganancia transitoria y por último con la transita con la realimentación transitoria entonces comencemos con el primer bloque el bloque número 1 el bloque número 1 es un bloque tradicional que es utilizado para representar lo que es el transitorio en el proceso de medición y transducción de las señales de voltaje fundamentalmente es una función de transferencia de primer orden donde hay una constante de tiempo t sub r en forma genérica nosotros podemos utilizar dos realizaciones o dos formas de crear este diagrama de bloque en la parte de arriba tenemos la realización es simplemente el producto de un integrador por 1 sobre la constante de tiempo y tenemos una realimentación unitaria otra forma de otra forma de implementación es fundamentalmente un integrador con una realimentación de 1 sobre t y se multiplica la salida de ese de ese de ese lazo cerrado por 1 sobre t y se obtiene la salida esas representaciones esas representaciones pueden ser utilizadas para crear partiendo de la representación en el dominio de la plaza la representación en el dominio del tiempo lo que ustedes tienen que entender lo que ustedes tienen que entender es que la salida de este integrador es fundamentalmente la variable de estado y entonces si la salida de este integrador es la variable de estado es porque la entrada de ese bloque en el dominio del tiempo debería ser la derivada del de la variable de estado entonces aquí tenemos la representación en esta ecuación que aparece en la parte inferior izquierda la representación de la primera realización de la función de transferencia de primer orden en la siguiente slide tengo la representación ahora estamos hablando de la realización número 2 en la parte inferior derecha tenemos el diagrama de bloque que ha sido expandido para representar la función de transferencia de primer orden y aquí tenemos la realización número 2 en este caso tenemos la ecuación diferencial que representa la derivada del espacio de estado y tenemos la señal de salida luego pasamos a hacer algo similar para bloque número 2 en el bloque número 2 nuevamente tenemos una función de transferencia de primer orden pero ahora tenemos una constante en el numerador entonces hay varias formas de efectuar hay varias formas de efectuar esta representación una de las representaciones en el dominio del tiempo lo tenemos aquí la diferencia fundamental con la previa representación es la ganancia cada que está multiplicando la señal de salida y aquí tenemos las dos realizaciones en caso de que ustedes estén interesados paso 3 bueno entonces vamos al bloque de adelanto de atraso es fundamentalmente el bloque que tiene un cero por supuesto en el numerador y un polo por supuesto en el denominador entonces utilizando álgebra de bloques utilizando álgebra de bloques nosotros podemos descomponer esta compleja función de de transferencia en una serie de bloques sencillos donde se incluye un integrador deben de tener presente que cuando estamos realizando la representación en espacio de estado lo que queremos hacer es que todos los bloques sean llevados a la mínima expresión donde queden separados los los integradores y queremos separar los integradores porque fundamentalmente ellos son los que son los que nos van a dar la variable de estado y la entrada del integrador va a ser la primera derivada de la variable de estado entonces aquí en la parte inferior tenemos la representación en el dominio del tiempo para el caso particular de esta función de transferencia que tiene un polo y un cero el cuarto paso es efectuar ahora la representación de lo que es el bloque de realimentación transitoria el bloque de realimentación transitoria es fundamentalmente el bloque de realimentación transitoria es fundamentalmente un bloque que se encuentra en la en la realimentación y ese bloque es simplemente una función de transferencia es una función de transferencia de primer orden entonces como les estoy mencionando esa función de transferencia se encuentra ubicada se encuentra ubicada aquí en el lazo de realimentación y lo que queremos hacer es algo similar a lo que ya habíamos hecho es decir transformar esta función de transferencia de esta forma compleja a una forma simplificada donde quede aislada un integrador y por supuesto la salida de ese integrador va a ser la variable de estado y la entrada va a ser la primera derivada entonces una vez que tenemos el bloque en esa en esa forma es más sencillo escribir las ecuaciones en el dominio del tiempo que representan a ese sistema y en la parte superior derecha aquí tenemos entonces lo que es la representación en el dominio del tiempo es decir ecuaciones diferenciales de ese bloque de realimentación transitoria finalmente qué es lo que queremos hacer finalmente lo que queremos hacer es crear el modelo completo del espacio de estado es decir la forma x punto igual a x más b por u más y la ecuación y igual a cx más d por u lo que tenemos que tener en cuenta entonces es que queremos llegar a estas dos ecuaciones que están aquí pero tenemos que entender claramente quiénes son las entradas, quiénes son las salidas y quiénes son los estados bueno si ustedes se recuerdan las entradas son el voltaje en terminales y el voltaje de referencia la salida es el voltaje que se le aplica al devanado de campo o el devanado rotórico de la máquina sincrónica ahora cuando nosotros simplificamos los bloques cada uno de estos cuatro bloques logramos entender que hay una sola derivada involucrada en ellos y por tanto hay una sola variable de estado entonces como hay cuatro bloques y cada uno de ellos tiene una variable de estado entonces el vector de estado va a tener cuatro componentes x1, x2, x3 y x4 entonces lo que tenemos que entender ahora es cómo representar, cómo representar de una manera sencilla cómo representar de una manera sencilla lo que es el caso del modelo de estado para este sistema lo que hay que tener presente, lo que hay que tener presente es quiénes son las entradas, quiénes son las salidas quiénes son las derivadas de la variable de estado y cómo están organizadas ellas eso es fundamentalmente lo que hay que realizar y es lo que voy a estar haciendo yo en este momento entonces lo que voy a hacer es que en la próxima slide voy a comenzar a recordar lo que habíamos hecho en los pasos anteriores el bloque 1 tenía esta representación, el bloque 2 tenía esta representación simplificada el 3 esta representación simplificada y el 4 esta representación simplificada y cada una de esas representaciones simplificadas tenía un par de ecuaciones diferencial algebraica es decir, el bloque 1 tiene una ecuación diferencial algebraica lo mismo sucede con el 2, lo mismo sucede con el 3 y lo mismo sucede con el 4 ahora lo que tenemos que hacer es poner los nombres apropiados y las constantes apropiadas tenemos que entender que la variable de estado del primer bloque es la variable de estado x1 y la constante de tiempo es t sub r la salida de ese bloque es fundamentalmente 1 sobre t sub r por la variable de estado y eso es lo que entra en este sumador en el medio de igual manera, por ejemplo, la realimentación transitoria la entrada es fundamentalmente la salida, que es el voltaje del devanado de campo y dentro de él tenemos un par de ecuaciones, una diferencial y una algebraica de igual manera tenemos los dos bloques intermedios el que está asociado con la variable de estado x2 y la variable de estado x3 ¿Cuál es el trabajo final? bueno, el trabajo final es efectuar el álgebra para que entonces podamos agrupar los términos de la matriz de estado y nosotros hemos hecho esto rápidamente por ustedes y aquí se encuentra la representación de la matriz de estado la matriz de estado es una matriz cuadrada de 4 por 4 simplemente porque tenemos 4 variables de estado de igual manera aquí tenemos la matriz B la matriz B en este caso tiene 4 filas y 2 columnas y finalmente tenemos la matriz C y la matriz D que es igual a 0 entonces, en este caso hemos concluido hemos completado la representación en modelo de estado en este caso el modelo de representación de estado nos ha dado la matriz de estado que fácilmente nosotros podemos sustituir los valores los valores numéricos de las diferentes ganancias de las diferentes constantes de tiempo y finalmente determinar los autovalores es decir, los modos de oscilación entonces esto ha sido todo por este video en este video le hemos presentado una forma sencilla de cómo construir el modelo de representación de estado de un sistema y fundamentalmente lo que tenemos que hacer es aislar aislar todos y cada uno de los bloques llevar cada uno de los bloques a una representación lo más simple posible es decir, llevar a un integrador y la salida de ese integrador todo el mundo reconoce que es la variable de estado una vez que se tienen las modelaciones en ecuación diferencial y algebraica de cada uno de los bloques lo que se hace es entonces comenzar a integrar cada uno de los bloques haciendo uso de los nombres apropiados a cada una de las variables y a cada uno de los parámetros y el resto es simplemente sencillo solamente papel y lápiz y se establece el modelo final el modelo de estado de esto bueno, esto ha sido todo por este video espero que sea de su agrado y su utilidad y por favor, si les parece agradable dejen un like o si no, suscríbanse también al canal y por favor, dejen comentarios o contacten si tienen alguna pregunta muchísimas gracias por ver este video será hasta la próxima